Por fin, por fin, bueno, no sé si dieron cuenta que estoy en un baño, no estoy haciendo lo que creo que estoy haciendo Pero bueno, esta canción va para Esteban Sosa que se la tengo hace un montón prometida y bueno, acaba Estoy vencida porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar Soy de remedio sin receta y tu amor mi enfermedad Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar Parece que la fiesta terminó Perdidos en el túnel del amor Y dice la zona en el libro que abaste o yo Esta vez el esclavo se escapó Me terminó porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar Soy de remedio sin receta y tu amor mi enfermedad Soy de un mundo porque el mundo es el dos, cualquiera Es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar Del dolor una hoja se cayó En mi boca la manzana se pudrió Tenías que aprender a pedir perdón Esta vez la cadena se rompió Estoy vencida porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar Soy de remedio sin receta y tu amor mi enfermedad Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar Espero que te haya gustado, perdón por la equivocación Pasa que acabo de ver una caña Bueno, espero que te haya gustado ¡Un saludo! ¡Un saludo!